¡Gracias! Oigan, ¿qué creen? Ahora Yolanda se inspiró y les va a leer una reflexión muy bonita. ¡Bravo! Pongan atención. Se llama Media Cobija. Tom Roque, ya era un anciano cuando murió su esposa. Durante muchos años él ha trabajado mucho para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por lo demás, ya que para lograrlo dedicó toda su vida y su escasa fortuna en ello. A los 70 años Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que ésta apareciera. Entonces decidió por primera vez en su vida pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo y le dijo, ¡Hola papá! ¡Qué milagro que vienes por aquí! Bueno hijo, ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, además estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas, que vengas a visitarnos, ya sabes que ésta es tu casa. Gracias hijo, le dijo el hombre este, sabía que podía contar contigo, pero tenía que ser un estorbo. Entonces no te molestaría que me quedara a vivir aquí con ustedes. Me siento tan solo, le dijo Don Roque. ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes que la casa es chica, papá, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira hijo, si te causo muchas molestias, mejor olvídalo, no te preocupes por mí. No, no, no padre, no es eso, lo que, lo que, bueno, lo que pasa es que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto y mis hijos, pues no me lo perdonarían. O solo que no te moleste. ¿Qué hijo? Pues dormir en el patio, papá. En el patio. Pues sí, está bien. El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años y le dijo, Mira hijo, tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va mi papá? En el patio. Tu abuelo no quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? ¿Sabes papá? Estaba pensando. ¿Pensando qué hijo? En guardar la otra mitad de la cobija. Para cuando tú ya seas viejo y vayas a vivir a mi casa. Ay, ay madre. Y, ay, ay madre. Para todos los que somos unos hijos de la chingada, espero que nunca olvidemos.